La locura nunca tuvo maestro Paragos que vamos a romper sin rumbo perdero Y en cualquier otra dirección Contar de nuevo mar Los caballos de la exaltación La ruina de sombras La cumbina es que cierra A los disfrutes que no quedan ¡Arancha! 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 Traspera no vivir tormentas. Señor de dolor, me sonríe a las paredes que vuelto a brindar de ti con un cordón. No sé vestir entre besos y raíces. No sé vestir, no es complicado decirle que ahora estás en mi vista de promesas a olvidar. A tu madre, si le abrigas la misma de Juan. A tu madre, si le abrigas la misma. El fuego que a veces floteó, la ceniza siempre ajena. Blanca esperma resbalando por la espina borsal. Ya somos más viejos y sinceros. Y qué más da si miramos de alguna joya, van a arrepentirte de la ausencia. No sé vestir entre besos y raíces. No sé vestir, no es complicado decirle que ahora estás en mi vista de promesas a olvidar. No sé vestir, no es complicado decirle que ahora estás en mi vista de promesas a olvidar. No sé vestir, no es complicado decirle que ahora estás en mi vista de promesas a olvidar. No sé vestir, no es complicado decirle que ahora estás en mi vista de promesas a olvidar. No sé vestir, no es complicado decirle que ahora estás en mi vista de promesas a olvidar. ¡Gracias!